Ya no volvés a florecer Y estás tú y oscuro detrás de este muro Y no me ves, no me ves Ya no siento el fuego Voy quedando ciego y no lo sé No lo sé La verdad es esta Y a veces me muestran comprender Que no lo sé Voy viviendo muy de a poco Voy sintiendo un gusto y dolor Siento tantas voces Que no me conocen Que no me ves Que no sé Si estoy acá A verlo Porque no me encuentro No me ves 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 No me ves